gracias padre santo aleluya abogado tenemos con el padre que es jesúa venimos ante tu presencia en este altar de madres en clamor de madres intercedoras donde la familia se levanta en pie de guerra oh padre santo te adoro te exalto te glorifico exalto tu nombre yagüe adonai oh ya voy reclamo a ti proveedor provea ahora la fuerza imparte de tu presencia sin ti estamos perdidos trae shalom imparte shalom en el corazón imparte shalom imparte shalom imparte sanidad señor hable nuestros labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quiere sacrificio que yo lo daría los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón con tristos humillado tú no desprecias o venimos ante tu presencia padre mira este altar donde se levantan madres abuelas tías esposas las familias o señor se está sanando padre mira la guerra que se ha levantado el ataque en contra del matrimonio de la familia empieza a pelear enviar ángeles a restaurar hogar en la familia los matrimonios el hijo empieza a cambiar los corazones la mente las prácticas trayendo liberación padre fluche con poder sana la mente los cuerpos sana los heridas los traumas padre las palabras las ofensas los juicios padre lo que se levanta padre el enemigo viene como río o chagüe pero tu planta bandera imparte padre santo de tu presencia fortalecenos con el poder de tu fuerza adonai tú eres nuestro refugio adonai tú eres nuestro refugio o ayúdanos a morar bajo tus sombras shabbat adonai omnipotente padre lucha con poder señor empieza a ministrar a restaurar la casa el hogar el esposo la esposa el hijo trae liberación trae salvación quita las ataduras ligaduras padre perdona la falta las ofensas mira trae chalón en los hogares padre inclina restauración padre envía ángeles con samba y nada envía ángeles al cuidado envía ángeles dios mío cubriendo vuélvenos el gozo tu salvación espíritu noble no sustente espíritu noble me sustente espíritu noble sustenta mis hermanos levanta los muros fortalece el caído el abatido el triste dios mío el que se siente solo abatido el que se siente sin fuerza padre oh señor padre amado gloria a dios aleluya gracias padre santo gracias padre santo gracias padre por el poder de tu palabra oh fortalecenos padre amado sin ti nada somos sin ti nada somos sin ti nada somos aleluya gloria a dios dios les bendiga cada uno de manera especial saludos a todos vamos a inclinarnos en los en que este altar bendito dios de madres en clamor donde nos levantamos en un altar para que el señor se apiade de vuestras vidas de la familia del esposo de la esposa del hijo que quite el problema la situación de los nietos del familiar aleluya que sale las heridas él es nuestro descanso en él nos refugiamos porque donde vamos a socorrernos el salmo 67 dice su palabra con la bendición del padre del hijo y del espíritu santo dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea reconocido en la tierra tus caminos en todas las naciones tu salvación te alaben los pueblos odio todos los pueblos te alaben alegrense y gócense en las naciones porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra te alaben los pueblos odio todos los pueblos te alaben la tierra dará su fruto nos bendecirá a dios el dios el dios nuestro bendíganos dios y temanlos los términos de la tierra gracias cada dos haba padre o precioso amado que lindo eres precioso gracias padre gracias jesús tu eres nuestro refugio padre te alaben los pueblos dios aquí hay un pueblo que te alaba aquí hay un pueblo que invoca tu nombre yagüe sebao yagüe de los ejércitos jehová de los ejércitos pastoreanos en esta hora el señor dijo de basán te haré volver te haré volver de las profundidades oh señor oh padre santo levanta los muros oh señor levanta los muros oh señor apiádate de nosotros tú eres el abogado en esta hora tú peleas nuestras batallas y no estamos solos ni estamos solas oh señor dios mío apiádate de nuestras vidas conforme a tu misericordia no es con espada ni con jabalina sino con el poder de tu santo espíritu espíritu santo te alabo jesús te doy gracias por tu espíritu santo sobre mi vida sobre mis hermanos gracias padre santo vamos a comenzar el altar dios les bendiga a cada uno hacia adelante en el señor él es fiel aún nosotros siendo infiel él permanece fiel el tema de este altar es creer sin ver será posible creer sin ver tendremos esa fe de aunque veamos la casa desordenada el diagnóstico negativo el esposo rebelde el hijo rebelde tal vez en vicio tal vez ligado a tantas prácticas de espalda muchas veces a la presencia del señor hay unas bendiciones que dios tiene para cada uno juan capítulo 20 verso 29 porque me has visto has creído le dijo jesús dichosos los que no han visto sin embargo creen a lo mejor estamos orando y decimos no pasa nada es cuando más pruebas se me ha levantado es cuando más guerras se me ha levantado es cuando más sola me he sentido muchas veces hemos pensado que estamos caminando a la deriva solas o sola y nos preguntamos ¿dónde está Dios? no te veo pero te creo no veo la respuesta pero sigo esperando en ti si estás buscando un nuevo par de zapatos no depende de la descripción de un vendedor quieres verlo y probártelo caminar un rato con ello lo mismo es cierto cuando hablamos de probar algo de fe anhelamos ver aquel en quien hemos decidido poder nuestra fe pero jesús dice que creer sin ver posee su propia recompensa especial pídele a jesús que te ayude a entender que mejor son esas bendiciones a medida que caminas hoy con fe y tal vez hay que aquejar tal vez hay que angustia tal vez el corazón se turbe porque cuando empezamos a desconectarnos de la presencia del señor nos vamos sintiendo solo cuando nos alejamos de Dios nos sentimos como un barco a la deriva caminamos pero nos sentimos vacíos nos refugiamos en entretenimientos en el deporte en los afanes en el arte o en la música algo que nos entretenga en la tecnología y a lo que sea y Dios donde quedó más bien tenemos que volver al corazón del padre deleítate a sí mismo en el señor y él concedirá las peticiones de tu corazón Abba que podamos retornar tú eres nuestro reposo nunca a veces nos sentimos cansada en medio del camino y vemos las piedras tú eres generoso tú eres bondadoso tú eres generoso y eres bondadoso te amamos espíritu santo gracias espíritu santo del santo padre en el nombre de yeshúa efesios capítulo 5 versos 1 y 2 por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios si hay algo que el enemigo quiere robarnos es esa paz es el gozo y es la semilla más grande que es el amor porque el amor cubre multitudes de pecado abba haznos tus hijos redímenos purificanos ¿a dónde vamos a caminar si no es en ti? te doy gracias Señor presentamos nuestros matrimonios presentamos cada matrimonio cantares 8-7 ni las muchas aguas pueden apagarlo ni los ríos pueden extinguirlo si alguien ofreciere toda su riqueza a cambio del amor solo conseguir el desprecio Padre ayúdanos a ser mejores esposas y esposos los que son varones restaura los matrimonios las familias en el esposo en la esposa en los hijos en los nietos en la abuela en la suegra en el cuñado en el cherno en el tío en el primo en el familiar lejano cercano en la comunidad en el vecino en la necesidad en las almas Colosenses capítulo 3 versos 18 y 19 esposas sometanse a sus esposos como conviene en el señor esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas Padre tu palabra habla la conducta en matrimonio creyente Hebreos 13 4 tengan todos alto estima el alto estima del matrimonio la felicidad conyugal porque Dios juzgará a los adúlteros todos los que cometen inmoralidades sexuales Padre líbranos Padre purificanos necesitamos cada día esa fe y ese aliento espiritual donde madres en clamor se unen a clamar venga lo que ven que están luchando a veces la batalla se cerrecia a veces hay cansancio a veces hay desánimo a veces el golpe es tan duro a veces la traición es fuerte a veces la mentira el dolor la angustia el esposo verlo atado el hijo verlo atado el familiar perdido oh Señor empieza obrar por amor a tu nombre mira a vuestros hijos mira el matrimonio mira a nuestros nietos mira a nuestras generaciones mira a los padres terrenales mira a la familia oh Señor mira los problemas que tienen muchos por herencia por festividades por su fe por tantas cosas como el enemigo toma ventaja para destruir la familia pero si hay algo que el hombre tiene que llevar es el deber conyugal primera de corintios capítulo 7 verso 3 el hombre debe cumplir el deber conyugal con su esposa igualmente que la mujer con su esposo padre restaura padre fortalece padre obra en ese esposo reverde en esa esposa reverde restaura padre porque es necesario nacer de nuevo juan capítulo 3 verso 6 lo que nace del cuerpo es del cuerpo lo que nace del espíritu es del espíritu padre en esta hora nos ligamos a tu presencia repara todo bendice a todos los que están entrando los que se están suscribiendo los que están y los que no están también en este canal todas las vidas y todas las almas los presentamos pero presentamos el cuerpo de Cristo primeramente porque con tu hijo tú tienes compromiso oh señor padre limpia nos renueva nos fortalece nos levanta el caído echévate todo lo que no sea tuyo imparte la plenitud imparte la shalom imparte el gozo imparte restauración sanidad liberación del alma padre empieza saca nuestra alma de la cárcel sanidad enviamos la palabra lígate en la palabra proclama shalom proclama shalom di yo necesito morar bajo tu sombra no impotente libertame saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre oh señor restaura ese sobrino ese primo ese tío esa tía ese familiar que tiene un diagnóstico negativo esa persona padre dios mío al que vas a sanar lo sana el que te lo vas a llevar preparado te lo lleva al que vas a restaurar lo restaura eres dios eres dios se lo ginga donay abba perdónanos si hemos caminado de nuestra manera si hemos conducido si nuestras conductas nuestras acciones si hemos riendo suerte a la carne si hemos caminado de espaldas si te hemos aborrecido si te hemos negado si con nuestras acciones te hemos llevado al madero si te hemos vituperado si te hemos negado oh señor padre renovamos nuestros votos entregale tu corazón confiesa a Jesús padre bendona nuestros pecados y nuestras faltas pues contra ti contra ti hemos pecado contra ti contra ti hemos prevaricado trae salvación paz y plenitud de gozo que la familia descanse en ti Jesús que nos volvamos que nos volvamos a ti te aceptamos y te confesamos como el único mediador entre los hombres salvador te entregamos nuestra vida y reconocemos que viniste 100% humano y 100% divino Jesús y que venciste entregaste tu vida en el madero pero venciste y te levantaste entre los muertos padre trae libertad padre trae sanidad trae reparación del alma sácanos de la cárcel donde el enemigo ha querido tomar ventaja señor limpia nuestra boca nuestra mente el corazón sana las cicatrices sana las heridas los traumas el rechazo el maltrato oh señor aunque todos nos abandonen tú no nos abandonas el esposo no falla la esposa falla el hijo te puede fallar la hija te puede fallar el familiar te puede fallar el hermano en la fe te puede fallar la familia se puede levantar pero Jehová oh Yahweh Rafa oh Yahweh Rafa trae sanidad Samayabacatarabashendarabakia ay padre señores que esta carga la soltamos en el nombre de Jesús todos los que están cargados todos los que se sienten cansados todos los que están abatidos ahora mismo cuando tú escuches este video dile te entrego mi carga te entrego mi batalla Jesús estoy cansado cansada pero aquí estoy porque tu mano me sostiene Jesús porque tu mano me sostiene trae sanidad ahora liberación reparación muéstranos tu amor gracias padre en el nombre de Jesús Dios te bendiga Dios te guarde hacia adelante Dios tiene promesas en cada uno de nosotros cada día vamos a ver que a pesar que a pesar de los obstáculos algo Dios va a hacer gracias padre no estamos solas no estamos solos usted no está solo porque aquí hay alguien que está orando por ti como yo sé que ustedes también están orando por mí porque Dios le va a ponerle cada uno dale fuerza para que ella siga hacia adelante este es tu altar madres en clamor felicidades a los que están de cumpleaños los que le han dicho viene un baby los que tienen una puerta abierta de trabajo los que están celebrando una ceremonia especial bautismo en la agua los que están haciendo lavado de los pies retiro buscando el rostro del Señor abriendo un local para adorar al Señor un templo donde se va a dedicar un lugar no importa si es una marquesina ese lugar donde se van a reunir que Dios bendiga a ese pueblo que pelea la batalla de la fe gracias sigue hacia adelante padre empieza a restaurar los hijos los nietos el familiar el bisnieto la abuelita los que tienen trauma los que necesitan familiares adopción problemas en las cortes casos en las cortes luto justicia mire ese joven padre que es inocente y está pagando la condena ábrele esa puerta padre Dios mío ya tú estás moviendo todo pero te pido justicia padre y que salga padre como él espera oh padre santo ha sido probado como el fuego esas personas que están inocentes en la cárcel padre obra señor ayuda justicia padre mira los que son culpables pero se han arrepentido y están pagando la condena pero dale fortaleza dale fuerza mira los que han perdido la libertad padre ayuda a los padres fortalécelo mira allí en la distancia te pedimos por Medina allí obra trae salvación trae paz y liberación trata con cada preso trata con los que están de cumpleaños trata con los que están de aniversario obra Dios mío con esas madres con esos matrimonios lo que se ha levantado en guerra la familia el ataque las divisiones el pleito obra Jesús gracias Jesús por esas madres Jehová te bendiga Jehová te guarde haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que shalom shalom sea en tu vida y en mi vida Dios te bendiga